La reina y aspirante a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Leila Mejía y Roldán. Gracias, don jefe. Mi comentario es breve y quizás un poco reiterativo, pero es que estoy muy preocupada y quería externarles a todos ustedes mi preocupación. Bueno, la Comisión de Combate al COVID, que está encabezada por el doctor Alejandro Baez, una persona que gozo a mi respeto y entiendo que gozo al respeto de mucha gente, ayer dieron unas declaraciones, él mismo dio unas declaraciones después de una reunión con la Comisión, en las que hablaba de que el coronavirus no se ha ido de aquí y que de acuerdo a los datos epidemiológicos que tenemos, la situación aún no está como para que levantemos el toque de queda. Por consiguiente, proponía la extensión al estado de emergencia porque para mantener el toque de queda, se necesitaría formalmente tener el estado de emergencia vigente. Creo que esa fue la razón, o al menos debió serla, porque se supone que ellos son los médicos y los técnicos, para los que saben del tema, más que el presidente o sus ministros. Creo que esa fue la razón por la cual el presidente sometió la solicitud de una nueva prórroga al estado de emergencia. Al igual que todas las anteriores solicitudes, es de 25 días, pero sabemos que todas las prórrogas han sido de menos de ahí, 17 días las primeras y la última fue de 15 días. Yo entiendo que esto es necesario y si bien comprendo perfectamente la posición de algunos legisladores de la oposición que tienen escepticismo con esto, porque han señalado que se ha prestado para competencia desleal en el marco de la campaña electoral. Y yo lo entiendo, porque lo puedo ver también. Y han dicho que el estado de emergencia en algunos casos ha sido selectivo, porque hay candidatos, y se refieren al candidato del oficialismo, que no respetan el toque de queda y que por ende les ha beneficiado, ya que a los otros sí es oponible ese toque de queda. Si bien entiendo todo eso, considero que el tema de la vida humana, el tema de la salud pública, debe moverlos a razonar un poquito mejor a partir de los datos que tenemos, la situación que se vive desde el punto de vista epidemiológico en el país, para ver si sería realmente prudente no aprobar la prórroga. Porque lo cierto es que el poquito control que tenemos, el poquito, el escaso control que tenemos, es el que responde al toque de queda. Es esa casi mitad del día en la cual la gente, por obligación, no puede salir a aglomerarse, como ya lo ha estado siendo, en los últimos días en colmadones, en parques, se han visto las mesas de dominó, donde evidentemente no hay forma de respetar el aislamiento, porque no hay un metro entre una silla y otra. En una mesa de dominó, las fiestas improvisadas, las bebedinas, en los llamados drink o liquor store, que comenzaron desde el inicio de la fase 1 de la desescalada, porque parece que mucha gente de manera imprudente entendió que en lugar de hacer una reapertura paulatina, esto era ya un permiso para absoluta libertad y que todo volvía a la normalidad, como si el coronavirus ya se hubiese ido de la República Dominicana y nada más lejos de la verdad. Lo cierto es que la positividad está muy alta. Por ejemplo, hoy, hoy, en los datos que ofrece Salud Pública, en los boletines diarios, en el de hoy, nos informaron que tenemos 459 nuevos contagiados, pero se hicieron 2,139 pruebas. Significa que en el día de hoy, la positividad es de casi un 22%, 22. Peor que los días anteriores, que había sido 18 y 19, que ya de por sí era muy alta, porque recuerden, e insistimos y creo que lo decimos a diario, porque es importante que la gente lo entienda, recuerden que según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, la positividad máxima que debe tener un país, de forma sostenida, por 7 días, para poder hablar siquiera de reapertura, es un 10%. Hoy tenemos más del doble, hoy tenemos un 22% de positividad. Por ende, no es verdad que la cosa está bien, no es verdad que estamos mejorando. Y por ende, es razonable que los legisladores de la oposición, poniendo sus condiciones, porque tienen argumentos válidos para rechazarlo, poniendo sus condiciones y siendo firmes en esas condiciones, revisen su posición inicial, que parecía muy firme, de no aprobar una nueva prótora. Que, ojo, no ha sido una posición oficial de la oposición, porque no lo ha dicho el PRM como partido, y no lo ha dicho la Fuerza del Pueblo como partido, pero lo han dicho legisladores muy importantes. Por ejemplo, el caso de Alfredo Pacheco, él es el vocero del PRM, y uno entiende que el vocero habla por el partido donde no haya sido una posición oficial fijada por ellos. Mañana esto se va a conocer en el Senado, en el Senado, pues ahí no hay nada que discutir, porque hay mayoría del oficialismo, pero la discusión real se producirá pasado mañana, verdad, el viernes, va a ser el viernes, la discusión real se va a producir el viernes en la Cámara de Diputados, y yo les quiero pedir, porque estoy genuinamente preocupada, y de verdad, quiero que mis expectativas y lo que estoy viendo y lo que pienso que pueda pasar sea un error, me quiero equivocar, y quiero que el doctor José Joaquín Puello, que habló de la alta posibilidad de un rebrote, por lo que está viendo, se equivoque también, quiero que todos los que pensamos en eso estemos equivocados, pero quiero que los legisladores consideren estos datos epidemiológicos y vean la situación, porque hay cosas que valen mucho más que la política, mucho más que la campaña, y sin dudas la vida humana, y si bien un 3. algo por ciento de letalidad podría parecer poco, es mucho para cada una de las personas que han perdido familiares, que han perdido amigos, que han perdido allegados en esta pandemia, y que siguen con gente en la unidad de cuidados intensivos, más de un 60% de los que están al día de hoy en cuidados intensivos, en un ventilador. Entonces tomen en cuenta todo esto y revisen su posición, con tendencia a flexibilizarla, porque la verdad la situación en la República Dominicana aún no está para que cantemos victoria en materia de lucha contra el coronavirus. Ángel.